¿Hm? ¡Ay! Espérate, me arreglo Mi madre está nerviosa, amor, quiero que sepas Espérate, antes de que empiece este video O sea, ya empezó ya Quiero que sepas que he intentado grabar este video como 800 veces Y pues nena, no es como el tema más chévere del mundo de hablar Pero creo que ya sé que lo estoy cagando Y es que yo te estoy hablando de esto como algo así súper dramático Dios mío, o sea, así súper terrible Y realmente ya en este punto No lo veo así, ¿me entiendes? Sí lo veía así, pero ya no Ok, vamos a empezar con esta historia Quiero que sepas otra cosa Te voy a poner una advertencia aquí Hoy tal vez te hable de temas Pero hoy tal vez te hable de temas Como que tal vez te choquen Te den ansiedad, o sea, no sé No sé, nena, pero tal vez lo que te voy a contar hoy no es tan chévere Solo que igual yo te lo voy a contar así como te lo estoy hablando Te lo voy a contar como a mí Como a mi amor, ¿me entiendes? O sea, porque eso es lo que tú eres Te admito que he esperado mucho tiempo para contarte esto O sea, he sido súper Como inteligente con eso Porque, o sea, siento que antes no estaba lista para contártelo Ahora sí, ahora sí me siento lista Me siento tranqui Te lo voy a contar así, normal Es que, o sea, yo te voy a decir otra cosa Ah, sí Lo otro que te voy a decir es que si tú te sientes engañado por mí Mientras yo te cuento este video Lo entiendo Lo entiendo porque yo O sea, no es como que yo estuviera teniendo una doble vida Pero casi, casi, ¿me entiendes? Solo una persona realmente sabía lo que estaba pasando conmigo Y no eras tú No era nadie de mi familia Era un amigo Y es Bueno, no No porque ya todo el mundo sabe Bueno, el caso Pues entonces, si tú te sientes engañado con esto que te estoy contando Te amo y perdóname, ¿ok? Pero entiéndeme también Vamos a tomar estos temas con mucho respeto Así yo te lo cuento así Pero es que necesito contártelo así Porque si no, amor, este O sea, no la doy Bueno, amor Te voy a contar Qué es lo que pasó, ¿no? Listo ya Uy, bueno ya O sea, ¿qué por dónde empiezo? Bueno, te voy a hacer un pequeño resumen De qué fue lo que me llevó a un punto de quiebre Si te estaba engañando Eh, ok, bueno, amor Tú sabes que yo No, ya no Te lo juro que ya no Pero antes, amor Mi autoestima muy bajita, ¿no? Mi autoestima muy bajita Como que ponía a mis parejas así en una prioridad Espérate, antes de continuar Yo quiero que tú sepas que Yo he tenido ciertas parejas Ellos no Yo no soy víctima de nadie, ¿ok? Yo no soy víctima de nadie Yo manejé muchas cosas muy mal O sea, yo no quiero como que tú ataques a nadie Lo que yo te voy a contar Muerte lo juro O sea, que yo estoy bien, ¿ok? Yo tenía una gestión muy bajita Mis parejas no me ayudaban No me ayudaban mucho Y yo los ponía O sea, que yo llevaba cuatro años Odiándome a muerte O sea, pero odiándome Porque mira, cuando uno se odia Eh, o al menos yo Cuando yo me odiaba Eh, no podía tener como ni un acto Ni una palabra linda Conmigo misma, ¿me entiendes? Después de que tú me veías como Ay, haciendo cosas chéveres Ay, me hizo que como se quiere Es pura mierda Era pura mierda Porque yo llevaba mucho tiempo así Mucho, mucho, mucho Odiándome E incluso, o sea, ¿sabes? Que me impresiona mucho Como las personas que estaban a mi alrededor Me escuchaban tratándome súper mal Como lo sé porque Quería, revisé como Vídeos de mi celular Tengo muchos vídeos como tratándome súper mal O sea, no sé como ¿Me entiendes? Así como jaja, riéndome Pero no, o sea, en realidad me trataba muy mal Ay, cuando te digo que La gente me escuchaba tratándome mal No era como que me escucharan Tratándome mal a mí misma Y no hiciera nada Sino que yo tenía O sea, para mí era súper normal Tratarme mal Al frente de Pues de Mi círculo más cercano Puede que hasta ellos en cierto punto Ya se les hiciera normal Pero ya que ahora lo pienso Pues debía ser como Como chocante Pero siempre Como que intentaban Que no me tratara mal Pero no funciona Ok, oye, enfócate El caso es que Llevaba cuatro años odiándome Llevaba cuatro años Tratándome muy mal Llevaba cuatro años No haciendo un acto lindo para mí No intentando cambiar la situación Antes empeorándola Hasta que el año pasado Todo se aumentó Todo se aumentó ¿Por qué? Porque yo llevo mis relaciones sentimentales Muy mal, nena Muy mal llevadas O sea, como No sé, o sea, mal Mal llevadas Volvete a decir No soy víctima de nadie No soy víctima de nadie Nadie tiene la culpa aquí Las llevé muy mal ¿Sabes? O sea, las llevé muy mal Lo cual me llevó A una depresión mucho más grande Pero Aparte de eso Tenía Unas dependencias emocionales Con estas personas Muy Muy pesadas, nena No No te lo recomiendo No te recomiendo Tener dependencias emocionales No es fácil No es fácil no tenerlas O sea, yo no me daba cuenta Que yo tenía dependencia emocional No sabía Pero, o sea, esas personas Para mí eran un dios En mi vida Y yo estaba Por allá abajo En el subsuelo O sea, yo no importaba Lo que importaba era Mi relación ¿Se me entiende? Bueno, el caso Ahora sigo Ahora sigo Voy a empezar la historia El 2 de abril De este año El 2 de abril De este año Tuve La mayor crisis O sea, como la ¡Pum! O sea, lo que explotó Todo, lo que detonó Todo Ah, esperte Otra cosa Bueno, todo esto que yo te estoy contando Nadie lo sabía Solo lo sabía una persona ¿Ok? Mi familia no tenía ni idea O sea, todo el mundo pensaba Que yo estaba súper bien Que yo ¡Ja, ja, ja! Self-love Me amo, me amo No, todo era falso O sea, todo Yo me odiaba Yo abría la puerta de mi casa Y lo primero que hacía Era atacarme A llorar O sea, era una cosa Muy, muy, muy pesada, nena Tanto en la cabeza De odiarme O sea, como que yo Abría los ojos Y lo primero que yo pensaba Era cuánto me odio Y lo que se más horrible En el mundo Bueno, cosas así ¡Ay! ¡Hola, Wendy! Mi Lu y Lucy También lo sabían Porque me veían Bueno, voy a proseguir Aquí es donde empiezo ¡Es story time! El story time Que se llama Estoy loca No me entera No Pero igual Déjame hacer chistes ¿Sabes? Déjame hacer chistes Porque este es como mi Coping mechanism Creo que se dice así Bueno, el 2 de abril De este año No O sea, el año empezó feo El año empezó muy feo Terminar la relación que tenía Teniendo aún Como una dependencia emocional Con esta persona Con la que estaba saliendo Ya la cosa no funcionaba Ya no Pero yo intenté Intente, intenté Yo No, esto tiene que funcionar Así loca O sea, el humor O sea, mal Yo mal El caso es que el 2 de abril Tuve la crisis más Más hijo de puta Ese día mi mami estaba aquí También estaban mis amigos Javier y Tiago Y yo vi algo como que me Yo vi algo en redes Que me Sí me enloqueció A ver Ahora Acá O sea, yo Como desde hace 3, 4 años De verdad Yo he tenido pensamientos De querer morirme O sea, ya no Bueno, ya Ya no los tengo Pero duré mucho tiempo Sentiendo que esa era La solución a todo Como morirme O sea, cualquier O cualquier problema Que se me presentara Yo decía Como si yo estuviera muerta Ya, esto no estaría pasando Empecé a tener como Estos pensamientos Suicidas O sea, yo Era muy raro Porque ponle que yo Iba como en el carro Manejando Yo voy a un puente Y yo decía Como si me tiro de aquí Y pues me mato O sea, así funcionaba En mi mente Yo sentía que era normal El caso es que Llevaba mucho tiempo Con estos pensamientos Pero sin Igual con miedo De hacer algo En contra mí O me entiendes Igual con miedo Hasta que el 2 Pasa esto Veo algo en redes Que me Y pierdo el miedo No sé cómo explicarte Lo que yo sentía Pero pierdo el miedo Mis amigos se van Yo duré como encerrada En mi baño Como 3 horas Atacada llorando Cuando salgo Me empiezo a despedir De mi mamá Mi mamá estaba aquí Me morcilloro Pues no pasa nada Me duele porque Yo no sé si Ahora yo le causé Como un trauma A mi mamá Porque bueno El caso Me empiezo a despedir De mi mamá Le digo Quiero vivir más Yo no quería nacer Yo No quería nacer Y creo que tengo Derecho a decir Cuando se acaba mi vida Y es ya No quiero ir más No soporto más Y le empiezo como a Sacar todo lo que Le venía ocultando Durante tanto tiempo Yo me odio Me odio a muerte Siento que lo mejor Que me podría pasar Es morirme Siento que soy un error No tengo ni Pizca de O sea De amor por mí O sea No veo nada lindo en mí Bueno Le saco como todo Lo que me llevaba guardando Como mi autoestima En el piso Todas estas cosas Siento que soy La cosa más asquerosa Que ha pisado La faz de la tierra Así Mi mamá obviamente En shock Con todo O sea Primero Muchos Muchos choques O sea Primero Ella no sabía Todo lo que yo sentía Segundo O sea Yo me estaba despidiendo De mi mamá O sea Tú ¿Por qué tú entiendes eso? Mi mami muy hermosa Me estaba intentando calmar Me decía Duérmete Entonces le decía No yo O me Quiero estar muerta O quiero estar dopada O sea Alguna de las dos O sea Yo le decía Como denme algo Para calmar Mi cabeza O sea Yo de amor Yo tenía la cabeza Lo que te digo Mi mami Yo le empecé a decir Como internenme Internenme En una clínica Psiquiátrica Por amor a Dios O sea Denme algo Inyectenme Algo para dormirme Denme pasta O sea Lo que sea Somnífero Lo que sea Mi mami me decía Como Era muy tarde Era como las Las Una de la mañana Entonces mi mamá Me empecé a decir Como no Por favor Cálmate Yo mañana llamo a un psiquiatra Entonces mi mamá No sabía Como todo esto Con lo que yo estaba lidiando Por dentro Mi mamá llama a mi hermano Y llega mi hermano Yo mismo con mi hermano Le empiezo a contar Todo Todo lo que yo sentía A mi hermano Así O sea Es que nadie sabía Realmente O sea Yo creo que yo era buena Ocultándolo Aunque todavía Si te das cuenta Sí ¿Te acuerdas Cuando tú Una vez me diste Como Oye Ve a terapia Y yo me enojé Yo no Morir que escupe Para arriba Bueno Bueno Entonces llega mi hermano Le cuento todo Lo mismo Y también me empiezo A despedir De mi hermano No me voy a culpar Por esto O sea Me entiendo O sea Como que ya no Ya no estoy para eso Pero Siento que sí Sí es fuerte O sea Como Entonces Bueno Me empiezo a despedir De mi hermano Digo lo mismo Que mi mamá Yo no quería nacer Y yo tengo derecho A decidir Cuando Ya mi vida se acaba Y es hoy Entonces mi hermano Como que sí Alerta Y mi hermana Le dice a mi mamá Nos la llevamos ya A una clínica psiquiátrica Nos fuimos para allá No sé cómo explicarte esto Yo siento que O sea No sé si tiene sentido Yo siento que sí Porque yo digo ¿Será que fui una falsa o no? Pero yo acá le decía A mi mamá Como nos vamos Para una clínica psiquiátrica Nos vamos Nos vamos Nos vamos O me mato O sea Ya cuando llegamos allí Yo o sea El miedo de El miedo de Entrar a un lugar Que tú no conoces O sea Todo esto Tú no sabes Cómo hacer eso Si es chévere Si no Tú tienes como el pensamiento De que en las clínicas psiquiátricas Hay gente así golpeándose en la cabeza Y esas cosas Entonces yo Yo cagaba el susto Pero igual O sea Como que no No tenía como esperanza De absolutamente nada Entonces como que Igual me quedé ahí Pues con mucho miedo Me ingresan a una sala Con un Con un psiquiatra Que me hace una entrevista De muchas muchas preguntas Muy raras para mí No era como ir al doctor ¿Sabes? No es como ¿Has tenido? No o sea No es como ¿Eres alérgico a algo? No Eran preguntas tipo ¿Y tú te quieres morir? Como así ¿Me entiendes? Y yo Sí ¿Cuánto? Y yo Lo normal No es normal Era otra cosa Yo en mi mente pensaba Que todos nos queríamos morir Lo cual no No es así O sea No Y si tú Lo piensas No No es normal Eh Prosigo Me hace una entrevista A la edad de mi mamá Que era pues mi acudiente Muy fuerte Porque Claro Te preguntan como Ellos te lo preguntan Súper normal Y tú le respondes igual Pero para mi mami O sea Mi mami Escuchándome como Me dicen como ¿Cómo te mataría? Y así yo respondiéndoles Planes que yo tenía en la mente Así una O sea Mi salud mental Estaba tan mal Así No Oh Respondo la entrevista Como durante una hora Solo lloraba Lloraba Pero respondía todo Como sin Sin sentimiento alguno O sea ¿Me entiendes? Yo o sea Como un robot Solo sentía mucho dolor Solo me acuerdo de eso Y ganas de Ya no estar en este mundo Entonces Le dicen a mi mamá Que sí Que finalmente Me tengo que quedar Y si todo sale bien Porque Esa es la otra cosa Cuando tú ingresas A una clínica psiquiátrica Tú no sabes Cuando vas a salir Eso es como Depende de tu progreso Pero le dicen Como que si Todo sale bien Me logran estabilizar Salgo entre 10 y 12 días Y ahí empieza Una cosa muy loca para mí Me despido de mi mamá Me despido de mi hermano Sin saber Cuando los voy a volver a ver Yo igual sabía Como que me iba a hacer Como mucho tiempo Pero igual es como O sea Chao Ya eran como las 2 de la mañana Me recibió una enfermera Y me llevó a mi habitación Gracias a Dios A mí me dieron una habitación propia En realidad Ya todo el mundo Tiene una habitación propia Pero es como que O sea Al principio Si tú llegas muy alterado Con una crisis Un ataque de pánico No No te dan habitación propia Porque te tienen que estar Vigilando todo el tiempo Igual te están vigilando Todo el tiempo Pero el caso es que Yo estaba en un estado En el que Me podían dar una habitación Y yo estar como Vigilada con cámaras Obviamente Pero En mi propia habitación Estoy haciendo memoria Porque no me acuerdo muy bien Llegamos a la habitación Y la enfermera Me hace quitarme Todas mis perforaciones Porque obviamente Yo me puedo hacer daño Con ellas Y yo toda estúpida No, no me quitan Las de las tetas Son súper importantes Para mí ¿Qué va? Bueno Me quitan todas mis perforaciones Me revisan mi cuerpo De que yo O sea Para ver que yo No haya intentado algo Como en contra Hacerme daño Tú sabes Cortarme Todo esto Ya da bien Y imagínate Como tú de la nada Estar en una habitación Que no conoces Vigilada Con cámaras Escuchando sonidos De enfermeras Escuchando como Alarmitas Como Código rojo En la habitación Yo no sé qué Si me entiendo Como cosas así Entonces empieza eso Me logré dormir Y cuando me desperté Tenía miedo Primero de Como de conocer A la gente Que estaba también Como internada Ya conmigo Me dan medicina De una vez O sea El psiquiatra va a la mañana Me acuerdo que fue muy temprano Y yo le respondía Muy dormida Pero también muy honesta Entonces el psiquiatra Lo mismo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de tristeza? ¿Tienes ganas de hacerte daño? ¿Te quieres morir? Y yo sí Sí A todo Sí Entonces depende De eso me empiezan a dar Como mis primeras dosis De medicina Para la depresión Y la ansiedad Ese es mi diagnóstico No es para siempre O sí Bueno no sé Yo no sé No sé si eso sea para siempre Realmente yo en mi caso No creo Entonces me empiezan a dar La medicina Y me acuerdo que duermo Todo el día De lo dopada que estaba O sea Muy 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 dormida Yo creo que ese día Dormí como 14 horas Cuando estás allá en la clínica También como que Depende a cómo tú estás avanzando Puedes salir a hacer actividades Ya puedes salir a hacer llamadas Con tus familiares Yo pues no tenía actividades Y aparte estaba O sea no me podía ni mover Tampoco comía Eso es otra cosa Cuando estaba Estaba en ese tiempo O sea como unos días Antes de que ya Yo tocara fondo O sea del 2 de abril Yo estaba comiendo Una vez al día Y me estaba durmiendo Tipo 4 de la mañana Y me despertaba A la 1 Eso no estaba O sea a mí Me afectaba terrible Pero también siento Que era como una forma De yo dañarme más ¿Me entiendes? Pero también tampoco Me daba hambre Y es como que tú sabes Que tienes que comer Pero yo no quería O sea era como que yo No quería hacer nada lindo por mí Entonces bueno Primero día en la clínica No como nada Las enfermeras entran Y me dicen como Tienes que comer Y yo no tengo hambre También O sea estaba dando Para que ni siquiera podía Como sentarme a comer Siento que tal O sea no sé Así fue conmigo Como que la medicina Al principio Me agarró así Como muy fuerte No sé No sé Si sea así con otras personas Pero Conmigo fue así Y me permiten La primera llamada Con mi mamá Y qué miedo Sabes O sea qué miedo Salir de la habitación Porque yo decía Como yo O sea si yo estoy aquí Es porque yo me voy a deprimir Mil veces más Yo voy a estar en esta habitación Encerrada Y no quiero hablar Con absolutamente nadie Porque en mi mente Todo el mundo Echa súper loco Pero entonces me permiten La primera llamada Con mi mamá Y abro la puerta Y está un chico Seguido dormido Súper lindo O sea me puso súper No sé O sea me dio como alegría Pero yo solo lloraba O sea me acuerdo Que cuando salí Para la llamada Con mi mamá Porque no estoy en tu cuarto Sino que tienes que ir a un lugar Él estaba ahí Y él me decía Como Ay cómo estás Y yo Pues amigo En una clínica psiquiátrica Pero yo lo vi Él súper bien Me acuerdo que salí Como de la unidad Donde yo estaba Y vi a una chica calva Me intimidó muchísimo Pero de O sea preciosa Me intimidó mucho O sea yo dije Como Dios mío Ya me voy a odiar Ya me voy a odiar Porque yo soy youtuber O algo así O sea también tenía Como ese miedo Fui y hice la llamada Con mi mamá Fue la cosa más deprimente Del mundo O sea como que yo quería Decirle como No Yo voy a mejorar No O sea para mí Todo era oscuro Oscuridad Todavía Con muchas ganas De morirme O sea como Todo muy oscuro Pero como que ya Yo no estaba en disposición De decirle mentiras Sino que ya dije Ya o sea las cosas así Así me siento Entonces Bueno tengo la primera llamada Con mi mamá Mi mami súper linda O sea mi mami siempre Como Tú puedes Y obvio ya Ella aquí Porque ella se quedó cuidando De mis carritas Ella aquí Muriéndose de la tristeza Pero ella al frente mío Eso mi niña Termina mi llamada Y voy de nuevo Hacia donde está mi habitación Y el chico El chico que de seguidor mío Me dice que si quiero hablar Y yo le digo como No No quiero gracias Y me voy para mi habitación Y yo lo O sea algo en mi mente Y yo como No nina Nina A ver Vamos vamos Entonces le digo Como no mentiras Si 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 quiero hablar Y nos quedamos ahí Hablando un ratico Y de la nada Llega esta chica calvita Que les digo Probablemente la niña Más hermosa Que yo he visto en la vida O sea yo la juzgué De primerazo Porque me intimidaba mucho Como que estuviera calva Y todo eso O sea yo sentía como No sé Pero yo sentía que ella me había Pues no Nos sentamos a hablar los tres Nos hacemos las preguntas comunes ¿Por qué estás aquí? Y nos contamos como nuestras penas Pero nos reímos igual Y así empiezo como a socializarme un poquito Lo cual fue La gloria de Dios Bueno a dormir Me dan medicina para dormir Que la amo O sea no Si la amo No te voy a mentir No me dan medicina para dormir Me duermo Y empieza el otro día Ahí ya me permiten como Salir Hacer actividades Salir actividades También implica hablar con más personas Y todo eso Obvio yo tenía mía Entonces yo salgo Y la gente es tan bonita O sea como que de verdad Cualquier cosa que a ti te duela Es muy importante para ellos ¿Sabes? Como que nadie realmente te va a decir Ay pero eres una exagerada O como Ay pero todos nos pasamos por eso No O sea te lo juro Que la gente fue tan hermosa Incluso me acuerdo que cuando Me preguntaron como Oye ¿Por qué estás aquí? Dije como No es que es una bobada Y de una todos Como no No es una bobada Tus cosas importan Y yo Ok les voy a contar Entonces Ahí empiezo a hacer como Amistades Empiezo a conocer gente Empiezo a hacer mis actividades Sin embargo me seguía Sintiendo muy mal Y me pasaba algo Y era que yo salía Como que fingía estar bien ¿Me entiendes? Porque por alguna razón Yo no podía como llorar Al frente de ellos Pero yo Era lo mismo que aquí En mi casa Yo entraba a mi habitación Allá en la clínica Y era un churro Así de lágrimas Y yo decía Eres tan falsa Dios mío O sea Estás como en el lugar perfecto Para llorar Pero no eres capaz Bueno amor La medicina todavía Me tenía así como Bien dormidita Las actividades que me ponían Me encantaban Me ponían a hacer manillas Me parecía muy divertido Así estoy como Los primeros tres días Me siento tímida Como que no hablo mucho Tampoco Intento hacer algo por mí Y El cuarto día O sea no No sé qué pasó O sea no sé Si fue un milagro Ah otra cosa Yo pasé mi cumpleaños O sea ya Fue muy raro Pero fue lindo Y de todas formas Cuando yo estaba en la clínica O sea los primeros tres días Yo sentía como que Eso era lo peor Que me había podido pasar O sea Si yo hubiera pedido la ayuda Yo sentía que no No había No podía caer más bajo Si me entiendes O sea yo no lo veía Como un acto de amor Hacia mí Si no O sea estás en un En un loquero O sea estás Estás loca Estás mal Qué boleta Qué asco O sea das asco Y ese era mi pensamiento Los primeros tres días Y el cuarto día No sé por qué Pero empiezo a ver como todo De manera diferente Empiezo a responderle Al psiquiatra Que me siento Como mejor Como que me gustó La actividad Como que me gustó Tomar el sol Me gustó hacer las manillas Y empiezo a ver Como todo eso Ay amor Perdón si lloro No me tienes perdón No Amor empiezo a ver Como todo este proceso Como una oportunidad De por fin salir De ese odio Pues que yo sentía por mí Y eso implicaba O sea para salir de ese odio Que yo sentía por mí Eso implicaba Hacer todo lo que yo Nunca había hecho por mí Conocerme Quererme Aceptarme Dejar de juzgarme Dejar de tratarme mal Y Entendí O sea si yo no hacía eso Sentía que no iba a salir De la clínica Pero también Me sentía muy cansada De odiarme Me sentía agotada O sea es lo que te digo Yo todos los días Tenía dolor de cabeza Yo te lo juro Del odio que yo sentía por mí Entonces el cuarto día Digo como O sea sabes que Ya O sea Te tocó enfrentar a tus demonios Te tocó Quererte O sea te tocó Empezar a hacer algo por ti Porque puede que tú pongas Siempre tus relaciones En un En un pedestal Pero tu relación Más importante Es contigo misma Y empiezo a entender Muchas cosas Empiezo a entender Que Esto es muy cliche Pero de verdad Si yo no me amo La gente no me puede amar O sea O tal vez no así Pero No sé cómo explicarte O sea siento que también Era Ahora que me pongo a pensar Las cosas De una diferente Tal vez era difícil Para las personas Que estaban conmigo Ver lo destructiva Que llora conmigo Y realmente Nadie se tiene que aguantar nada ¿No? Entonces el cuarto día Como que Tengo la llamada con mi mamá Y le empiezo a decir como Que me siento orgullosa Ay voy a llorar Le empiezo a decir como Le empiezo a decir Que me siento orgullosa De estar ahí O sea Así sea El nivel más bajo Que yo he tocado Así sea Así haya tenido La crisis más Grande De mi vida Le empiezo a decir como Por fin Pedí ayuda O sea Por fin Perdón O sea Llevaba cuatro años Ocultando esto Y por fin Pedí ayuda Por fin Me están O sea Sí necesitaba medicina Sí Tenía depresión Entonces por fin Entonces Empecé a ver como Ese fue mi primer acto De amor Hacia mí Me empecé a sentir Súper orgullosa De mí misma Muy agradecida De estar allá O sea Así yo en cierto momento Dije Ay ya me quiero ir Porque es una rutina O sea Tienes que levantar Hacer las historias De los demás Ver lo afortunada Que soy Yo siempre he dicho Como que El hecho de que yo sea afortunada No quiere decir Como que yo no tenga mis Cosas Pero también Estar en esa situación Te hace Ver Y O sea Como también Escuchar Otras personas Aconsejándote Y todo esto Es una experiencia Muy linda Así fueron pasando Los días Siento que cada día Yo me sentía mucho mejor O sea Yo de verdad Quería Como salir De la clínica Y empezar Como No empezar Porque yo lo había empezado Pero como ver Si me entiendes O sea Como decir Como listo Ya O sea Yo voy a empezar A ser buena conmigo Y a los 10 días Me dan salida Y fue terrible Uy Fue muy fuerte O sea Salir de la clínica O sea No sé cómo explicártelo Pero en la clínica Tú estás como en un mundo Aparte O sea Tú no tienes celular Tú no puedes Volver a tus malas mañas Tú no puedes Como Sí o sea Hacer todas las cosas Que tú hacías Para hacerte daño Allá no puedes Entonces Es como un retiro Espiritual con medicina Y Cuando salí Que yo creía Que quería salir Me dio muy duro O sea Me dio muy duro Volver aquí Y ver Como si yo Me lo permitía Podía volver A veces malas mañas En dos segundos Me costó mucho Como Enfrentar la realidad ¿Me entiendes? Enfrentar lo que yo estaba viviendo Porque siento que la fácil para mí era Quedarme odiándome Pero decidí tomar Yo creo el camino difícil Que era Enfrentar todo Lo que yo había habitado Por tanto tiempo Entonces Ahí empiezo Como una semana Muy Muy fea Mi mami Tenía que estar aquí conmigo O sea Yo tenía que estar como Vigilada 24 horas Por un Por cierto tiempo Era muy raro Porque mi mami Estuvo aquí como una semana Y a la semana Ella me dice como Yo estuve muy mal La primera semana Después de salir de la clínica Yo no sabía que eso era tan horrible O sea Yo quería volver Yo quería estar allá Con mis amigos Conocí Ay voy a llorar Pero de verdad Conocí Personas tan hermosas Y tan maravillosas Que fueron tan lindas conmigo Y Bueno la primera semana Fue muy fuerte No quería hablar con nadie O sea Era muy raro Porque llevaba mucho tiempo Sin ver a mis amigos Solo muy poquitos sabían Y Pues lo que yo pensaba En la clínica Que voy a salir Y voy a hablar A mis amigos No quería Porque estaba mal O sea Estaba muy mal Y me daba pena Otra vez la pena Como que ellos pensaban Como no Pero ya salió Y otra vez está mal O sea Lo cual igual nadie pensó Pero En la salida Si fue como un golpe de realidad Fuertecito Como a la semana Mi mami Yo le digo No mami Yo ya Como que ya me siento bien Ya te puedo decir Dure un día Dure un día sin mi mamá Ay quien me habla Dure un día sin mi mamá Eh Pe Es Juana Espérenle Responde Ya Eh Bueno Mi mami se fue Dure un día En dos segundos Volvió a mi mamá Las mañas Volví a revisar Cosas que yo no debía Que me volvieron mierda De nuevo Pero como ya O sea Sabía que yo podía decirle Mami estoy mal Puedes venir O sea Esa es la otra cosa O sea Mi familia es tan increíble Como Como saber Que yo podía llamar a mi mamá Y decirle Mami estoy Estoy muy mal Estoy teniendo un ataque de pánico O sea Lo que sea Y que ya viniera O sea Y mi hermano También Mis hermanas En Estados Unidos Mis sobrinas Todo O sea Muy lindo Volve mi mami Se vuelve a estar conmigo Duro acá Conmigo en total Como un mes Y cada día Me empiezo a sentir mejor ¿Sabes? Con mis tropiezos No es fácil dejar Tus Tus malas mañas Pero entonces Empiezo con mis terapias También Las terapias son Muy raras para mí Porque Salgo súper Chocada De las terapias O sea Como que literal En las terapias Me dicen Todo lo que no quiero escuchar Pero es lo que necesito Y es la verdad Y así empiezo Con unas terapias Como Chuqueantes para mí Que yo salía Como Uy pero por qué Por qué Yo soy así Y así Pero Empiezo con un ejercicio Muy bonito De conocerme Era muy raro para mí Como Conocerme Y no juzgarme ¿Sabes? O sea Porque Era como que Si alguien me preguntaba a mí Como ¿Tú cómo eres? Yo era como No yo soy impulsiva ¿Qué mierda? Pero entonces Cuando el ejercicio Es como No te juzgues Es decir como Yo soy impulsiva Ya o sea Como O sea Y para mí Como hacer ese ejercicio Como O sea Como que Yo decía Oiga espérate Oiga espérate Yo decía Como Oye espérate O sea Esto es cero grave O sea Es como lo más normal del mundo Porque tú te juzgas por todo También me di cuenta De muchas cosas Y es que Al yo odiarme Cuando me preguntaban Como Bueno Dime algo sobre ti Yo decía Yo soy buena amiga Yo soy buena hermana Yo soy buena hija Yo soy Una persona muy generosa Yo soy Bueno Dije muchas cosas Y la psiquiatra me dice Ok Pero ahora dime algo tuyo O sea Como de ti Porque todo lo que yo le decía Era como hacia el exterior Entonces me di cuenta de eso También Todo O sea Obvio Yo evitaba como Conocerme a mí Porque todo Todo lo mío Era hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Entonces empiezas Ejercicio de Ok Me voy a conocer No me voy a juzgar Entendí que yo no me puedo amar Si yo no me conozco Y me he conocido Y cuando te conoces No todo es un caos ¿Me entiendes? O sea Lo que tú hacías De forma súper impulsiva Lo que tú hacías De forma súper impulsiva Ya no Porque es como Ay verdad que yo soy impulsiva Entonces no voy a explotar Si me entiendes O sea Como ese tipo de cosas Así es como O sea Es que no sé qué más contarte amor Mis amigos muy lindos Muy pendientes de mí O sea Soy súper afortunada En ese aspecto Me permito Tener mis días malos Sin juzgarme O sea Sin decirme como ¿Por qué? Si tú lo tienes todo No O sea Si tengo un día malo Es un día malo Y ya Ahora vivo el día a día Ahora es que Siento que ya que finalizar O sea Estoy como Esta ya es la conclusión Ahora vivo el día a día Ahora me amo mucho Y justamente ayer Estaba con mi amor Y le estábamos teniendo Una conversación Y yo O sea La forma en la que yo me veo ahora Y la forma en la que yo pienso ahora Y la forma en la que me trato No entiendo Cómo Pude tratarme tan mal Antes O sea Como Tanto tiempo A escondidas Porque lo que yo siento ahora Es como Libertad ¿Me entiendes? O sea Como Yo me siento como una plumita O sea Lo que antes yo sentía así Pesado Y todo eso Yo ahora lo siento así Como muy liviano Me costó mucho Pues cuatro años Pero Ahora estoy en un momento de mi vida Esta historia O sea Este video Va a tener un final feliz Esta historia mía Continúa Porque yo sigo en este proceso Y quien quita que yo duré Toda la vida En este proceso De conocerme y amarme Pero Lo peor que a mí me pudo pasar en la vida Se terminó convirtiendo en lo mejor Que a mí me pasó en la vida No siento O sea Antes tenía tanto odio Por tantas personas Y ahora No O sea Como que Cualquier cosa que me haya pasado Me ha servido de lección Yo sé que este pensamiento es como Ay Ya es perfecto Pero Solté ¿Me entiendes? Solté Esos odios que yo tenía Solté Esas Radias que yo tenía Por mis relaciones Como todo eso Y realmente ahora lo que siento Es como agradecimiento O sea No sé si yo tenía que llegar A un punto De tener que internarme Y todo esto Para Por fin Hacerme cargo De mi salud mental Pero así fue Y ahora que Ya ha pasado Pues mira Yo salí el 12 de abril Y hoy es 27 de agosto No sé hacer cuentas Entonces no voy a decir Que ha pasado mucho tiempo Pero ahora que ha pasado Tanto tiempo Estoy súper orgullosa de mí Estoy feliz de estar De poder estarte Contando esto Y finalizando este video De esta forma Ahora que estoy Amándome mucho Veo mucha gente Tratándose mal Y me duele en el alma ¿Por qué? Porque no quisiera Que nadie llegara A un punto Muy Pesado Y de verdad Yo sé que es difícil Pero Es lo mejor O sea Como que cuando Cuando cruzas La etapa de Ya estoy cansada De odiarme Es una liberación Muy bonita He visto seguidores míos Que se tratan muy mal Y me duele mucho Porque uno Solo se tiene a uno mismo Otra cosa que entendí Es como que Yo soy mi propia casita ¿No? Y tenía Súper descuidada Mi casita Es más Ni siquiera la conocía Y yo solo Tengo esta casita O sea Yo no tengo más Yo no tengo La casita de mi mamá La casita de mi mamá La casita de mi mamá Y yo no puedo O sea Siento que eso era Lo que me ha pasado Como con mis relaciones Que yo Al odiarme tanto Y odiaba estar en mi casita Invadía las casitas De los demás Y ahora que estoy en mi casita Que la cuido Que la respeto Que Bueno Si todo eso Mor Conclusión Si tú puedes Desde ya Empieza A ser lindo contigo Y lo digo Yo no soy psiquiatra No soy psicóloga Solo te estoy hablando Desde mi experiencia personal Hola No sé qué más contarte Mor Si luego O sea Yo creo que ya Al contarte esto Me puedes hacer Preguntitas Si quieres que yo te Responda Siento que se me olvidan Cosas Pero Mor Cuida Tu mente Cuida tu mente Cuida tu Tu salud mental No me refiero A que tengas que tomar Me dicen O sea Incluso si tienes O sea Si sientes que tienes Pues Consulta ¿No? No satanices Esas cosas Es una boba Por habla O sea No te guardes O sea Si tú estás mal Habla Cargarte con todo eso Y mantenerlo escondidas No Es bueno Siento que te estoy dando Consejos como Como re Re obvios Pero Siento que no está de más Me hace muy feliz Ya poder Como Contarte esto Que viví Que sigo viviendo Contarte Un final feliz En este video Yo seguiré Mi proceso Créeme que ahora Cuando me digo Como que estoy muy lindas Porque de verdad Lo creo O sea He descubierto Cosas maravillosas En mí Se me va a descargar La cámara Y es todo Mor Te amo mucho Se va a descargar No sé qué hacer Mor Te amo Chao Siento que finaliza Este video mal No sé No sé Pero te amo Y así Termina su story time Amate mucho Eres lo único Que tienes En verdad Ay Queda tiempo No sé qué hacer Gracias por ver este video Mor Te amo Ay Mi canción Amor Mi canción Bien por ti Sale el primero de septiembre La amo La amo Estoy haciendo cosas que me gustan Estoy haciendo música Que ya sabes Y Amo mis canciones Mira que me estoy encontrando Musicalmente O sea Luego hablamos de eso Luego hablamos de eso Pero o sea Bien por ti Es yo O sea Yo totalmente Como mi baile La música que me gusta El sonido que me gusta El sonido que siento Que mejor me queda Lo que me gusta cantar Pero bueno Y Ay Si se descarga el video Chao Mor Te amo Te amo Mucho Mor Te amo Con toda mi alma Hace mucho no lloraba Porque ya no lloro tanto Lloro súper normal O sea Como Con películas Pero cosas que yo lloraba Todos los días Ya no Es raro Es raro Grandes cambios No sé qué vas a hacer Chao Mor Te amo No lloro No lloro